hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo vamos a ver una de las tendencias de moda que ya vimos en primavera verano del 2023 y se extiende a todo el 2024 son los chalecos los chalecos de muy distintos estilos y tendencias y también de tejidos y materiales algunos de lana sobre todo para el otoño invierno también los hay de tela de pelito o peluche como este que estáis viendo aquí os muestro muchos estilos y tendencias de chalecos y también cómo combinarlos en tus blues y en tus outfits los podemos llevar incluso con un cinturón por encima como en estas imágenes que estáis viendo abiertos cerrados aquí vemos uno cortito de lana sobre una blusa en tono beige en invierno son ideales los chalecos de lana pues si los utilizamos por encima de una blusa o camisa la verdad es que van a dar mucho calor a nuestro cuerpo son ideales en cambio este otro como el que estáis viendo es más quizá de primavera verano simplemente pues como un adorno un adorno o un complemento cosa que este otro que estamos viendo la verdad es que es muy útil y muy práctico o este otro también acolchado que da el contraste en el color lila al look o este otro también precioso de cuello alto en tono gris vais a ver muchos muchísimos modelos en estas imágenes y también vais a ver muchísimos modelos si salís de tiendas en todos los colores y en todos los diseños segurísimo que encuentras alguno que va con tu estilo con tu personalidad y que vas a poder combinar con las prendas de ropa que ya tienes en tu armario puedes elegirlo en un tono vivo brillante para dar un toque de personalidad a prendas neutras de colores de fondo de armario como puede ser el color blanco el beige el negro o también los puedes elegir al contrario en un tono neutro que los podrás combinar absolutamente con todos también los hay estampados como este que estáis viendo aquí vemos uno en tono neutro de color gris o este otro en tono marrón como os he dicho anteriormente vais a ver muchos estilos y muchos modelos este bastante amplio con cuello de pico que me gustan mucho más uno bastante holgado de color negro aquí vemos uno en tono marrón un tono neutro en pasarela recordar que un chaleco le puede dar ese toque de actualidad a las prendas de vuestro fondo de armario uno en color teja fijaros que el calzado lo ha combinado en el mismo tono del chaleco recordar que un chaleco va a dar un aire muy actual y moderno a vuestras combinaciones de ropa, a vuestros looks y a vuestros outfits así que princesas os animo a que adquiráis uno uno como mínimo seguramente que si salís de tiendas adquiriréis más de uno pues vais a encontrar diferentes estilos y es una pieza que las podéis encontrar bastante económicas aquí vemos uno cortito y muy muy ceñido en cambio este otro es muy muy holgado como podéis ver son muy diversos los estilos y diseños de chalecos otro bastante holgado un chaleco estilo blazer simplemente es un blazer sin mangas es que en realidad un chaleco es cualquier pieza de ropa que no tenga mangas puede ser un jersey, puede ser una blusa, puede ser un blazer incluso un abrigo, un abrigo sin mangas pues se le puede considerar un chaleco mirar este que original o este otro con una blusa camisera bastante amplia y el chaleco también lo es este de color verde verde esmeralda el color de la esperanza me encanta este color aquí vemos uno también muy muy largo y bastante amplio y y y y ¡Gracias! diferentes estilos, diferentes tendencias, diferentes diseños seguro, segurísimo que hay algún estilo que te gusta quizá más ceñidos más amplios aquí vemos una chaqueta que están tan en tendencia de moda sin mangas al no tener mangas se le considera un chaleco otro elegantísimo con un cinturón podemos llevar cinturón por encima de los chalecos pues por supuesto que sí que podemos llevarlos actualmente se están llevando cinturones por encima de toda clase de prendas y recordad que si el chaleco es de lana os va a abrigar muchísimo sobre todo para la que vivís en sitios que son muy muy fríos un chaleco por encima del blazer bueno princesas bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordad cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias 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 gracias